¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! ¡Vamos Boca! Al gallinero se hace los trechitos fuegos a San Lorenzo los corrijos es moero Avellaneda lo defiende un policía ¡Ay qué putas que son las hinchadas unidas! quiero que sepa que encerré es mi alegría Aunque no entiendan yo por boca doy la vida Cuando me muera no quiero nada de florir Yo quiero un trapo que tenga estos colores Y dale, 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 oh 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 A gallinero ya se nos prendimos fuego A San Lorenzo nos corrimos de coberos Avellaneda, Lore, que es de policía Ay, qué puta que son las hinchadas unidas Yo quiero un trapo que tenga estos colores Y dale, 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 oh Lo que se comieron Lo que se comieron Lo que se comieron